Montevideo, cuando Daniel Martínez dejó el cargo para dedicarse a la campaña electoral, la pandemia luego extendió lo que iba a ser un periodo más breve. Mañana va a asumir la nueva intendente de Montevideo, Carolina Cose. Así que tenemos acá en el estudio al que es el intendente hasta hoy, o hasta mañana, hasta que le dé el cargo en su último día completo como intendente. Bienvenido, Cristian Vicandia. Bueno, muchas gracias. Un placer, de alguna manera, cerrar mi tiempo como intendente en la prensa acá. He venido tantas veces, tantas mañanas, así que... ¿Con qué espíritu se toma este último día? ¿Cuál es el sabor? Bueno, son horas raras, ¿no? Son horas raras, obviamente, de mucha sensibilidad a flor de piel, donde la familia está muy cercana, los amigos, mensajes permanentemente, ¿no? De todo lo que ha sido este periplo de cinco años y medio, que han sido muy intensos en todo sentido, y especialmente este último año y diez meses al final, ¿no? Pero tratando de disfrutarlo, tratando de ser consciente de lo que me permitió la historia de alguna manera, que uno nunca sabe si... Primero no imaginaba que iba a suceder, si hubiese tenido que firmar en abril del 2019 que me iba a ir así, de esta manera, con la cantidad de proyectos logrados, con los objetivos medianamente cumplidos, lo hubiese firmado, así que creo que me tengo que ir contento, ir satisfecho y disfrutarlo, ¿no? ¿Hay cosas para el último día o es un día ya de apujar? No, siempre quedan expedientes y cosas para ver, ya estuve mirando alguno, alguno lo estuve mirando así con un poco de... Tenés que mirar el último día, tenés que tener cuidado que no te manden. Siempre es famoso que el último día se firman cosas raras. Por eso, entonces hay que mirarlos de costado, ahora iré para la intendencia ya directamente a dedicarme a todo lo que quede pendiente y a vaciar la oficina, ¿no? Porque ya mañana no lo ocupo yo y no quiero que quede nada y que quede todo pronto para que Carolina mañana llegue y pueda... ¿Muchas cosas para llevarse? Sí, tengo varias, tengo unas cuantas cajas, libros, ese tipo de cosas. ¿Cómo fue o cómo viene siendo la transición con el equipo de COSE? Muy bien, como siempre, las primeras semanas son más intensas en lo que tiene que ver con intendente e intendenta y luego ya es más director, directora entre ellos, área por área. Que se repasa, porque hablamos mucho de transición, hemos hablado mucho de transición también este año. ¿Cómo es esa ilanidad? Sí, venimos de elecciones permanentes, transiciones permanentes. Y hablamos de transiciones, pero a la interna, ¿cómo es la transición? ¿Es más bien burocrático? ¿Es una puerta a punto? ¿Es una asesoramiento? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, no sé cómo lo han hecho otros equipos de gobierno, en nuestro caso comenzamos a preparar la transición a comienzos del año pensando que era en abril-mayo, ¿no? Claro. En ese caso, cada una de las áreas, cada división y cada departamento generó un documento de transición que tenía que tener objetivos cumplidos, políticas que se mantenían y que había que, digamos, seguir cumpliendo algunas metas, sugerencias y después cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. Mirá que acá en un año se te va a jubilar un jefe, digo, cuestiones que tienen que ver con el día a día de la intendencia. Primero comienza con un mano a mano con el intendente e intendenta, donde se plantearon los puntos más complejos, digamos, inmediatos. Por ejemplo, en poco tiempo se te vence el convenio colectivo con ADOM, vas a asumir en un mes muy difícil. Yo el otro día un poco, en serio, un poco en broma, le dije, la verdad que es un mes horrible para asumir, porque diciembre tenés temas de vía pública, venta ambulante, con la situación económica que hay este año va a ser mucho más complejo, tenés el tema de la fiesta, tenés, digo, hay, realmente es un mes difícil para asumir, con todo lo que implica además el día a día con los funcionarios. Pero bueno, yo creo que Carolina está sobradamente capacitada como para encararlo, ¿no? Nos sacó un momento de ese tema para preguntarle a raíz de lo que veíamos recién de la Plaza Sereña, usted en su momento, cuando recién se habían dado los hechos, usted tuiteó y dijo que el Estado tenía que actuar sin violencia ni atropellos. A la luz de la información que surge y de las imágenes de estos registros fílmicos, ¿usted qué se mantiene en su opinión? Sí, yo quiero ser muy realista, recién le comentaba a la productora, a ver, porque la verdad es que no llegué a ver las imágenes, intentaré hoy verlas en la tardecita o en algún momento del día, o la aprovecho a ver ahora en este momento. Lo que sí está muy claro es que el actuar de la policía en el espacio público tiene que ser siempre sujeto a garantías y a derechos, ¿no? Cuando se genera algún tipo de intercambio, el Estado es el que tiene que ser responsable de la situación. Obviamente que cuando hay algún tipo de aglomeración, sobre todo en el momento que vivimos, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado, la Intendencia también trabaja con el Ministerio del Interior en esto, en el cuidado de las aglomeraciones, no es fácil plantear la disuasión y no es fácil plantear el desarmado, digamos, de esa aglomeración. Pero está claro que el uso de la fuerza lo tiene la policía y tiene que ser muy responsable al momento de usarlo, ¿no? No es lo mismo un delincuente cometiendo un delito que un ciudadano en el espacio público, ¿no? Donde el espacio público es un espacio libre, es un espacio donde justamente es público porque cualquiera puede transitar libremente y allí la vara es muy delgada, la línea es muy delgada y hay que medir muy bien, ¿no? En definitivo usted dice que todavía no vio las imágenes al detalle. No, yo no las vi, no las vi, realmente no quiero decir algo que no vi porque no corresponde, ¿no? No las vi, la verdad que no las vi. La relación con el Ministerio del Interior, de todos modos, ha sido buena, han seguido trabajando en otros asuntos. Por ejemplo, ayer estuvieron juntos con el Ministro del Interior, con Karen, la inauguración de una plaza en la unidad 4. Como todo, por lo menos, yo he tratado de mantener esa línea. Hay diferencias que siempre van a existir, políticas e ideológicas en el cara de algunos temas, pero institucionalmente es Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo Departamental y hay políticas que tenemos que seguir en conjunto. En este caso, ayer pudimos compartir una iniciativa que en realidad nace del colectivo Nada Crece a la Sombra y la Intendencia de Montevideo, que el Instituto Nacional de Rehabilitación y PETIT, el comisionado parlamentario se plegó de primer momento, que creemos además que fue súper simbólico, ¿no? Porque en un año, en un periodo que inauguramos tanto espacio público, que el último espacio público haya sido dentro de una cárcel, tiene un simbolismo político inmenso. Creo que es el camino a trabajar para ayudar en la rehabilitación. La Intendencia podía haber hecho mucho más siempre, creo que ahí había un debe. Por suerte pudimos encararlo en los últimos tiempos, se hizo el alumbrado del ingreso, se está haciendo una obra para el ingreso de las visitas, se hizo la plaza, se hizo la fotogalería. Se empezó la recolección de residuos adentro, que no entraban los funcionarios de la Intendencia hasta hace un mes a ningún centro carcelario. Y bueno, de alguna manera, era un debe que teníamos, que pudimos trabajarlo y que es de las cosas que me va a dejar más contento de este año. Justamente en ese plano, haciendo un balance, ¿qué lo va a dejar más contento y cuáles son los puntos que dices, bueno, con esto no pude? Bueno, obviamente que este año me quedé con muchas ganas de cosas, porque la situación y la emergencia marcaron la cancha. Hubo algunos proyectos que quedaron en el debe. ¿Por ejemplo? Bueno, el proyecto que tenía de recuperación del predio de la Rural del Prado, que lo veníamos trabajando con la ARU, estaba prácticamente armado, y bueno, obviamente tuvo que dar todo para atrás. Todo lo que tenía que ver con la compra de clasificadores domiciliarios para clasificación en algunos barrios de Montevideo, que era algo que me había comprometido el día de asumir, de comenzar a trabajar con más fuerza en la clasificación dentro del hogar, para ir cambiando de alguna manera la matriz de los residuos, de la gestión de los residuos, algo que yo he insistido, y creo que necesariamente hay que ir por ahí, que Montevideo tiene que cambiar su gestión de residuos. ¿Has hablado con Cose eso? Sí, sí, lo hemos hablado, creo que igual los tres candidatos en su momento lo plantearon. Es lógico que son cosas que necesitan un nivel de inversión millonaria, y bueno, este periodo está condicionado como todo por la situación económica y ver cómo eso se evoluciona, y también por la situación social. Está claro que ante la necesidad de alimento hay que ver cómo se balancea la situación, pero las prioridades tienen que estar muy claras en ese sentido. Pero que en algún momento hay que terminar de modificarlo, no hay duda, hay soluciones que en algún momento sirvieron y fueron buenas, y que hoy ya no lo son. ¿Dónde quedó parada la intendencia en estas semanas? ¿Y cuál va a ser el futuro de lo que va a pasar con el carnaval? Que de alguna manera quedó como de articuladora entre AECPU y entre el Poder Ejecutivo, que señala que hay muchas decisiones que tiene que tomar la intendencia, y que ellos opinan que no sería lo más favorable hacer el carnaval. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿O cómo se avanzó las resoluciones? Es una situación súper compleja, porque también es un sector no solamente cultural, demandado por la ciudadanía con razón, sino un sector económico, hay mucho movimiento económico alrededor del carnaval. Carolina ha sido muy clara en el tema, yo lo he planteado también, ambos de un lugar institucional o del otro, le hemos pedido al grupo asesor de científicos que nos dé una opinión científica sobre el tema, o cuál debiera ser si no el protocolo para que esto suceda. El Ministerio de Salud Pública tiene la misma opinión. Hablando del relacionamiento, yo tengo que admitirlo, que tenía un relacionamiento directo con Daniel Salinas y con el Ministerio de Salud Pública, muy bueno durante todos estos ocho meses de pandemia, y también tiene la misma opinión. Nos dijimos, no vamos a tomar una definición sobre el tema hasta no saber cuál es la definición del grupo asesor. ¿Que todavía no la tomó hoy? Que todavía no la ha enviado. Supongo que a partir del día de mañana Carolina insistirá con eso, y bueno, llegado un momento, si no existe esa opinión, habrá que tomar alguna definición. No es un tema fácil, porque lógicamente protocolizar los tablados, más allá de los aforos, uno tiene un conjunto, y le da un positivo y tiene que guardar cuántos días ese conjunto y con los que estuvo el día anterior en contacto, no es fácil. Ahora, mientras no está esa resolución, la actividad, aunque no en el mismo nivel, está existiendo hoy, porque hay ensayos, porque si hay preparación... Sí, sí, de hecho hay empresarios... Bueno, hubo un planteo que hizo la Carolina, y creo que lo ha hecho también Salinas, que tiene que ver con quizás la postergación. Quizás, bueno, no es suspenderlo, pero quizás es en dos meses siguientes, también es capaz que por primera vez en la historia tenemos un carnaval contracíclico, ¿no? Después de estos años que han sido muy intensos en la tarea de la Intendencia, en particular este último, ¿cuál es el horizonte ahora para Dicandia? Se ha hablado por parte de Carolina Cose, de que usted de alguna manera estaría integrando algún proyecto que lleve adelante a la Intendencia, sin embargo, ella no ha dado más detalles que esos. ¿Usted tiene esos detalles? Sí, yo algunos de esos detalles los tengo, pero obviamente que corresponde a la Intendente electa hacer en todo caso el anuncio cuando corresponda. Sí, los dos coincidimos en que era necesario un lapso de tiempo, llamémosle febrero, marzo, abril, enero, habrá que ver. Yo además necesito realmente tomarme unos días de licencia. Creo que nunca había llegado a acumular los 60 días que tengo ahí acumulados de licencia. Y luego ver de encarar esos proyectos que planteó Carolina, es una posibilidad, pero nos volveremos a juntar en un tiempo y terminar de redondear. ¿Por dónde irían esos proyectos? Bueno, sí, algunas cuestiones que quedaron pendientes de este periodo que finaliza y algunas ideas que tiene ella también. ¿Usted esperaba tener un lugar en el gabinete cuando empezó a conformarse? La verdad es que no esperaba nada. No tenía ningún tipo de expectativa. Sabía que podía ser la nada o la Secretaría General. O sea, no sé, podía ser del 0 a 100, no tenía idea. De hecho, con Carolina es la única con la que yo no había hablado anteriormente sobre el tema del equipo de gobierno, porque tanto con Daniel como con Álvaro lo había conversado. ¿Eso lo dejó, si se quiere, en una situación de inferior validez de oportunidades? No, para nada. Yo sé si algo he aprendido estos últimos cinco años es que el dinamismo de la vida es mucho más creativo de lo que uno puede planificar, ¿no? Y acá está la prueba viviente de eso. Desde el momento que abandoné mi cargo público para asumir como intendente, asumí que esto iba a ser así, que yo iba a tener un año y medio de intendente, al final fue un poco más, y que después la vida política diaria dirá. Pasaron muchas cosas que eran difíciles de prever en ese momento, ¿no? Sí. De todos modos, volviendo a la pregunta de Mariana, la forma en que eligió Carolina Cose para armar el gabinete fue que cada sector presentara la lista de nombres. En ese caso, Magnolia, el sector que vos integrás, no sé si le decís liderás, presentó tu nombre. Sí, presentamos más, presentamos tres o cuatro nombres. Ustedes sí presentaste nombres con la expectativa de que eventualmente podría llegar a la integridad. Sí, sí, eso está claro. Igual ahí vamos a una situación compleja que tiene el Frente Amplio en este momento, que creo que lo han planteado muchísimos compañeros y compañeras, que es la fragmentación, debe haber más grupos que cargos políticos a asignar en este momento. Entonces, evidentemente, allí hay cuestiones que tienen que ver con perfiles, con nombres, con currículum, pero también con peso electoral, ¿no? Y, bueno, con decisiones políticas que toma con total legitimidad la intendenta electa, ¿no? O sea, si hay algo lindo, debe ser como intendente armar tu equipo, cosa que a mí no me pasó, así que... ¿Y su perfil, su fuerte, ese proyecto, por dónde pasa? ¿La rural? Puede ser, como pueden ser otros. La verdad es que tiene que ser Carolina que lo plantee, ¿no? Un área temática le estoy pidiendo. No, tiene que ver con lo productivo, con lo cultural, con emergencias económicas, culturales, va por ahí. ¿Por el proyecto de emergencia? No, 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 sino ya tendría que estar trabajando en eso, porque eso es inmediato. La gestión Martínez-Dicandia, porque hay que llamarla así, por el tiempo que estuviste como intendente, tuvo la particularidad de que fue una gestión que estuvo bien vista por la población, porque tuvo niveles de aprobación que fueron superiores a los que habían tenido otros gobiernos también frenteamplistas. ¿Cuál es la explicación que vos encontraste de cómo fue el resultado electoral donde, si bien gana el frenteamplio, y supongo que eso es algo que obviamente destacás, Daniel Martínez, o sea, quien representaba la gestión que venía siendo bien evaluada, tuvo el desempeño que tuvo, que fue malo en términos relativos, y tu propio sector, Magnolia, que en definitiva también eras protagonista de esa gestión, tampoco obtuvo los resultados que pretendía porque ni siquiera llegó a la Junta Departamental. Sí, es una explicación bastante larga, pero intento hacerla concreta. Creo que la extensión del tiempo de la elección modificó el escenario electoral, modificó la forma como los frenteamplistas entendieron la intendencia de Montevideo y lo que pretendían para la intendencia. A mí me pasaba distribuyendo listas que la gente me decía, fue el mejor intendente, pero precisamos algo nuevo. Yo creo que de marzo a septiembre lo que sucedió es que el frenteamplista de a pie, a la hora de votar, puso, en el caso de Daniel, a la gestión como una gestión positiva, valedera, pero muy emparentada con la derrota de octubre. Sentía que necesitaba algo que no hubiese sido derrotado por el gobierno. ¿Se no responsabilizó de la derrota de octubre? No, yo creo, no sé si es la responsabilidad directa en Daniel, pero sí simbólicamente, e incluso desde el punto de vista anímico, el frenteamplista necesitaba otra figura. Algo que no le representara o que no le hiciera acordar. Creo que también, evidentemente, Daniel cometió errores en su campaña, sobre todo en los últimos días, que asociaban a esa figura candidato de septiembre a la figura candidato de octubre derrotado. ¿Por qué, por ejemplo? Y bueno, creo que fue, por ejemplo, algunas notas de prensa que no debiera haber ido, que la gente te mandaba los mensajes y te decía, no, pero esto es como ver octubre, ¿no? Creo que fue pública. Entonces, bueno, ver más allá de eso, son detalles. Creo que cuando te empieza a pasar en la calle que la gente anímicamente precisa otra cosa, ya eso no pasa por lo político, ya perdiste en otro lugar. Y en el caso concreto de Magnolia, yo lo he explicado varias veces, nosotros desde junio, julio, teníamos una encuesta que sabíamos que no era la mejor elección para el votante. Siete de cada diez votos de COCE estaban dispuestos a votar en una lista con nosotros, cinco con cinco de cada diez votos de Villar y solo tres de cada diez de Daniel. La explicación en su momento de Suaznávar fue, bueno, a Daniel le está quedando el electorado más periférico, que es más de aparato, el más veterano y el más de centro, y a vos no te visualizan en ese lugar. Ni te cuesta tomar votos de la periferia, te cuesta tomar votos del centro, tomás más votos de la izquierda, y evidentemente tenés una pecera muy chica. Y además de que era chica, la votación cayó muchísimo. Entonces, nada, todo tiene alguna explicación y la política es así, uno toma decisiones y además correspondía éticamente que nosotros acompañáramos una gestión que estábamos defendiendo. Porque yo estoy, la gestión, como dijiste vos, Martínez y Candia, comenzó con Daniel, o sea, yo inauguré, llevé adelante muchas políticas, comenzó Daniel, o sea, tenía que defender mi propia gestión, apoyando a Daniel, más allá del cálculo electoral, que si lo hubiésemos hecho por la cantidad de votos, debiera haber apoyado a los tres o haber hecho otra opción. Ahora, el Frente Amplio perdió la elección, a pesar de tener de vuelta lo que decía Nico, una de las vidrieras es la Intendencia Montevideo, esa vidriera funcionó bien, igual el Frente perdió, y está en proceso de autocrítica ahora, está analizando, ¿cuál es la visión de Candia de por qué perdió el Frente Amplio? Uf, también es larguísima, pero creo que de alguna manera está emparentado con esto que estaba diciendo yo recién del tema de Daniel. Hay un momento donde uno pierde un relato, un relato que va mucho más allá de la gestión y de los números, porque cuando uno hablaba con compañeros de Argentina, de Brasil, te decía, pero ¿cómo que el Frente Amplio perdió? Porque uno miraba el PBI per cápita, miraba los indicadores sociales, miraba y decía, es imposible que pierda. Sin embargo, pierde. ¿Cómo pierde? Bueno, porque en la sociedad hay un relato que comienza a hacerse fuerte. También se habían perdido 50.000 empleos, también había indicadores. La violencia había subido. Bueno, también, pero por ejemplo, yendo al tema de seguridad, le he sido bastante crítico en la forma con que el Frente se presenta. Yo creo que ahí tuvimos una cuestión de falta de empatía al entender lo que la gente estaba planteando muy fuerte, porque yo te puedo decir, Montevideo es la ciudad más segura de América Latina, los números pueden decir eso, hace tiempo que lo dicen, y sin embargo vos te sentís inseguro. Entonces, si vos te sentís inseguro, yo tengo que ser empático con ese sentimiento tuyo, o esa sensación tuya. Es evidente que siempre es una sensación, porque uno puede sentirse inseguro adentro de su casa con francotiradores en las puertas, o puede sentirse lo más seguro del mundo en el pleno río, en el momento más complejo. Entonces, si bien... ¿Hubo soberbia? Sí, yo creo que sí, que de alguna manera la falta de empatía tiene que ver con cierto nivel de soberbia, es decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien y listo. Y capaz que la estás haciendo bien, pero si del otro lado no se lee, si no se entiende, si tú no la lográs transmitir de la mejor manera, si no lográs comunicarla de la mejor manera, si no te retroalimentás de lo que la gente te está diciendo, bueno, ahí hay un problema. Y bueno, creo que faltaron también, en los últimos cinco años, ciertas dosis de renovación de nombres, de políticas y de enfoques en algunas áreas. En el 2008, Tabaré cambia casi medio gabinete, o por lo menos unos cuantos nombres. Entra, por ejemplo, Álvaro García como Ministro de Economía, que tenía 30 y algo de años, 40 años. Durante este periodo se le pidió varias veces renovación de gabinete, y sin embargo eso no sucedió. Creo que ahí también faltaron... ¿Hubo ministros que hubo que cambiarlos antes? Yo creo que más allá del nombre, tiene que ver con reimpulsar proyectos, o reimpulsar procesos de trabajo con la misma mirada. Yo lo sentí cuando entré en el 2015 a la Intendencia, que quizás el que venía hace 10, 15 años en ese mismo lugar no tiene la misma adrenalina permanente que tiene el que le toca entrar ahí y dice, bueno, me voy a comer la cancha en esto, ¿no? Creo que te va a ver con eso. Hablás de que la gente en la calle pedía un cambio a propósito de la Intendencia y de la gestión de Daniel Martínez. Y eso también puede significar una dificultad o un desafío para el Frente Amplio en las próximas elecciones, considerando también que Laura Raffo, por ejemplo, pasó por acá hace algunos días y dijo que iban a fundar un centro de estudios en Montevideo financiado por el Partido Nacional. Y todo parece indicar que la estrategia de la coalición es presentarse fuertes de acá a las próximas elecciones departamentales. ¿Eso le preocupa al Frente Amplio y cómo te consta que estén trabajando para, bueno, seguir ganándose la confianza de la gente? Sí, a ver, yo lo que decía es que necesitaba un cambio en cuanto a la figura política de Montevideo, ¿no? O sea, evidentemente el Frente Amplio... Bueno, pero ese sentido no se puede terminar. ...sigue sintiendo que el Frente Amplio es el proyecto dentro de Montevideo, ¿no? Más allá de que tuvimos algunas dificultades también en algunos municipios, que son evidentes, ¿no? De hecho, perdimos una vez más los dos de la costa, el CHIL, y se perdió el municipio F. Ahí hay también varias lecturas para hacer. Creo que el Frente volvió a fallar en algunas cuestiones electorales. En algunos casos fue con un candidato único cuando la oposición iba sumando de a ocho. Entonces, creo que hay cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo territorial, pero también algunas cuestiones son estratégicas, de malas decisiones estratégicas. A mí no me preocupa, en realidad, lo que va a la oposición. Sí me preocupa que nosotros hagamos las cosas bien, ¿no? Si la oposición tiene que hacer lo que tiene que hacer. Está bien, me parece bárbaro que haga un centro de estudio, porque en realidad, a la corta o a la larga, quiero que los ediles del Partido Nacional el día de mañana estén mucho más formados cuando llegan a la Junta Departamental, cuando hacen los planteos, cuando escriben un decreto, una resolución, o hacen un pedido de informe a la Intendencia. O que si el día de mañana gobernaran, tuviesen realmente cargos para todos los departamentos, las divisiones, con gente absolutamente capacitada. ¿Ahora no sucede eso? No, no, digo, en el caso de que la oposición en aumento me parece perfecto que lo hagan de forma capacitada. Creo que a nivel nacional, el estamos preparados demostró que en algunos lugares no era tan así, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel departamental, el Frente Amplio tiene un backup de trabajo de muchísimo tiempo, tiene preparación, tiene cargos preparados de sobra, y que tiene todavía muchísimas transformaciones por lograr. O sea, sobre todo, entendiendo que la ciudad no es algo acabado, que es un proceso de transformación permanente, que durante estos 30 años, cada 5 años la ciudad ha cambiado, la foto cada 5 años es, si uno mira la del 2015, mira la del 2020, tenés 200 espacios públicos más, vas a tener obras de todo tipo. Bueno, la del 2020 no puede ser la del 2025, la del 2025 tiene que seguir siendo mejor. Y si nosotros logramos eso, el Frente Amplio va a seguir gobernando Montevideo. El tema que a los montevideanos sigue siendo el más importante, sigue siendo la basura, y la basura también ha sido la piedra en el zapato de la Intendencia durante prácticamente todas las administraciones. ¿Por qué es tan complicado abordar el tema de los residuos en Montevideo? Y yo sé que usted ahora está de salida y que le corresponde a quien ingresa, pero ¿cuál entiende que deben ser los pasos en su entendimiento y en su conocimiento? ¿Y a quién más? Bueno, primero, creo que, como dije, en algún momento hubo soluciones, existieron soluciones que realmente modificaron en la gestión de los residuos de forma positiva, como fue el caso de los contenedores. En aquel momento, cuando ingresaron los contenedores a la ciudad, tenían una aprobación superior al 70%, realmente muy buena. Eso, de alguna manera, generó una situación donde la basura pasa a ser algo público permanentemente, o sea, ya el ciudadano deja de responsabilizarse, como antes, que era el martes pasa al basurero, entonces la saco ese día y pasaba. Ahora, en cualquier momento del día, la persona puede llevar a la vía pública los residuos. Eso terminó generando problemas día a día cada vez más importantes. Yo creo que hay que ir a la modificación de ese sistema. Creo que en todo lo que son los barrios jardín, los que tienen fondo, los que tienen jardín, los que tienen una azotea, los que tienen un patio, hay que ir por la clasificación interna en los hogares y la recolección separada directamente con la eliminación de los contenedores. Obviamente eso no puede ser en toda la ciudad, porque hay lugares que es imposible, pero en los barrios que se puede, como es el caso de la ciudad de la costa, en la ciudad de la costa eso funciona muy bien, pero para eso hay que empezar barrio a barrio, cambiando y modificando todo con lo que eso implica, hay que cambiar el sistema de camiones y demás. Van a estar los ocho ecocentros, seguramente en estos cinco años eso ya va a ayudar, va a estar la planta de clasificación a partir del 2021, eso también va a ayudar, y luego hay que ayudar mucho en el cambio cultural de la gente para que esa clasificación suceda. En los últimos meses te tocó tomar quizás una de las decisiones más difíciles de tu periodo al frente de la Intendencia, que fue no renovar las concesiones en los periodos de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, algo que a la postre terminó destrabando la situación o generando el marco para que se pudiera negociar en el legislativo una solución como la que está planteada ahora. Ahora, ¿esa idea o esa medida que plantearon les abrió la puerta a darse cuenta que tienen una herramienta con los predios de la Intendencia concesionados para negociar mejor con el Poder Ejecutivo? Digo porque la Intendencia tiene varios predios más en esas situaciones y eventualmente podrían utilizarse estrategias similares como un mecanismo de presión, como una carta que tiene bajo la manga la Intendencia para negociar en mejores condiciones con el Poder Ejecutivo. Sí, hay que decir dos cosas de esta situación. Primero, lógico que nosotros tomamos la definición política que tenía ciertos riesgos, que era de cierto arrojo de alguna manera, pero también que hubo, como tiene que haber siempre, una cuota de suerte. En este momento justo se vencía la concesión y había que renovarla o no. Si hubiese sido esta situación dos meses después, la hubiésemos renovado y no teníamos esa carta. Justo la carta pasó, la tuvimos ahí y dijimos, bueno, hay que jugarla porque era la que nos permitía, en todo caso, abrir una negociación y si la negociación no existía, no había problema porque la Intendencia sí o sí iba a quedar con la gobernanza del mercado porque tenía el marco normativo de la Comisión Administrada del Mercado Modelo como para quedarse con la gobernanza, como sucede en toda la ciudad del mundo que los mercados alimentarios están en el segundo o el tercer nivel de gobierno. Bueno, luego depende la situación de los predios porque nosotros, como uruguayos, somos muy, como corresponde, muy atentos a los marcos jurídicos. Entonces, se te tiene que dar esta situación que justo se te venza un comodato. Yo no puedo llegar mañana y decir, voy a sacar al Club de Golf de donde está. No, pero pueden decir, bueno... O a, no sé, o a el Biguá. El Club de Golf, la Rural, o el Biguá. Ah, bueno, sí. Cuando se está venciendo, vos sabes... Estar atentos a esa situación y es una carta de negociación. Claro, ellos lo saben. Cuando se venció el contrato del Club de Golf en el año 2015, yo tuve una posición diferente a la Martínez. Si yo hubiese sido el Intendente, hoy el Club de Golf no estaba ahí. Sería un espacio público y otra sería la situación. El Intendente en su momento entendió que había que renovar y renegociar. Me tocó renegociar, pasamos de unos 200 mil dólares a casi 800. O sea, cumplí con la orden de la renegociación. Obviamente, si yo hubiese sido el Intendente, o sea, no hubiera sido la decisión. Quiero decir, de acá a 20 años más, la situación es la que es. Dentro de 20 años veremos cuál es el Intendente y qué decide. Pero en el medio es muy difícil que pase algo. Ayer en televisión, en TV Ciudad, se presentó Raúl Sendik, rompió un silencio de muchos meses. No, no sabía. Habló de volver a la política. ¿Qué opinión tiene sobre el regreso de Sendik? No lo escuché. No sé en qué términos lo habrá dicho. Yo creo que la política no tiene que estar cerrada. No le puede cerrar las puertas a nadie, a ningún ciudadano, a ninguna ciudadana, a nadie. Creo que la gente comete errores siempre y en todo caso será cuestión de asumir o no asumir, pero en todo caso es la gente después la que vota o la que no vota. En el caso de Raúl y el Frente Amplio, el Frente Amplio le marcó una sanción, cumplió con la sanción y en todo caso será la gente. Ahí está Moreira, ¿no? Ya en el Partido Nacional y es intendente porque la gente quiere que sea intendente y otra vez está afiliado al Partido Nacional. Y así hay muchísimos casos, sin comparar, por favor, una situación con la otra, ¿no? Pero termina así la democracia en lo que tiene. Es así, depende de lo que la gente pida. Muy bien. Cristian Nicandia, muchas gracias. Nos reencontraremos ya en otro rol. Ya veremos cómo. Muchísimas gracias a ustedes por hoy y trasladándole a todos y a todas quienes han estado en esta mesa por el trato de todos estos años. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a cambiar de tema porque...